Yo creo que hay más mujerzuelas en el sexo masculino que en el sexo femenino. Y entre los rasgos de las mujerzuelas podemos hablar del azoramiento. Se azoran con nada. En las mudanzas, en cualquier labor se azoran. Aunque sea una labor de tranquilidad, como por ejemplo de secretaria o secretario o hacer algo así de un trabajo de oficina. También además del azoramiento, de que se azoran rápido, se le entran los sudores, las risas locas y todo eso. También está que fingen ocupación. Fingen que están ocupados cuando en realidad no están ocupados, sino que es por darse un poco de importancia. Fingen ocupación o la ponen de más. La ocupación, si por lo menos, si por ejemplo es un trabajo de una horita, pues ellos ponen a lo mejor ya que están muy esclavizados en el trabajo y esas cosas. Fingen ocupación o la ponen de más. Yo he conocido a mujerzuelas a lo largo de mi vida, pero como digo, más en el sexo masculino que en el femenino. Pero yo recuerdo que mi suegra me decía que si podía poner su negocio en la casa donde yo vivía y que pues teníamos ahí unas ganancias y yo le cogía también el niño, unas temporadas, un niño que tienen, mi cuñado. Y entonces pues yo le anuncié que no hacía falta que me pagara nada. Simplemente que me diera la manutención del niño y ya está y el negocio le salía gratis poner allí el negocio donde vivíamos. Pero qué pasa que pese que sí se vendía allí donde vivíamos, pero no era una calle de estas como ella estaba en Cali, de estas que se pueden chicanear y pueden enseñar el billetaje que va recibiendo. Pues como no podía chicanear, es decir, presumir, pues entonces no quiso ni gratis cuando allí en Cali tenía que validar su dinero para el alquiler y todas esas cosas del local y aparte transportarlo y todo eso. Al final creo que está en la esquina de su casa cuando conmigo no tendría que haber pagado nada, ni alquiler ni nada. Se lo dábamos de gratis. Bueno, pues como ellos lo que quieren es chicanear y manejar dinero y que la gente lo vea, pues renunció a un alquiler gratis. María, la de Lázaro, Miriam, la de Lázaro, la hermana de Lázaro, pues dice si tú hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto, ¿no? Pues esta clase de mujer, mujerzuela, pues está siempre con excusa a achacarte a ti cosas o incumplimientos, lo que a ellas o ellos, que son ellas, les parece incumplimiento, ¿no? Y también todo lo que no haga lo mismo que ellas, porque haga la misma dieta, haga las mismas costumbres y todo eso, todo lo que no haga lo mismo que ellas ya no está a gusto. Ya ella no se siente a gusto, una mujerzuela. Aquí hay muchos más casos de hombres que de mujeres. Hay un caso también de la orquesta, de una orquesta en el fin del año 2000, del 99-2000, si no me equivoco. Bueno, pues allí estaban todos los borrachuzos ya a lo largo de la noche y hacían lo que hacía la oferta, perdón, la orquesta. Entonces, si el de la orquesta hacía reverencia, pues todo el mundo hacía reverencia y cosas así, ¿no? Y yo pues no hacía. Entonces, cuando uno de la orquesta se bajó, me golpeó así con el hombro mientras pasaba. Y es que, claro, le jodía que alguien estuviera despierto para darse cuenta de aquel atajo de loco bailando al son de la orquesta como si es que la orquesta tomara el papel de Dios aquella noche de noche vieja, ¿no? Y hay que llamar a las cosas como ellas las llaman, este tipo de mujerzuelas. Como los llames de otra manera ya están inquietos. Si, por ejemplo, ellos llaman a una cosa y tú llamas a esa misma cosa con otro nombre, pues ya no están contentas tampoco. Como decía mi padre cuando le revelé el nombre verdadero, ¿no? Decía, es muy difícil. Es muy difícil, son cosas muy difíciles. Bueno, pues que ahí sigan, ¿no? Con lo que menos trabajo le cueste, con la puerta ancha, porque la besora, la buena nueva, las noticias de nuestro patrón, Yahshua HaMashiach, pues es lo que hay, es la verdad. Si a ellos les parece muy difícil, pues nada, que ahí sigan. Hay casos de los teóricos de la lengua, porque miren, en los teóricos de la lengua se dan conceptos o se ponen nombres a las cosas que lo sabe todo el mundo. Todo el mundo, por ejemplo, sabe que es una metáfora, pero sin embargo no saben el significado de la palabra metáfora, pero sí saben lo que es una metáfora. Y estos teóricos de la lengua, pues lo vienen ignorando porque les conviene. Otro rasgo de las mujerzuelas, por supuesto, es que son inconstantes. Se cansan pronto de lo mismo, ¿no? Si les cumple un deseo, pues tienes que cumplirle otro, y si no, otro, pues nunca están contentes. Y la falta de paciencia también es un rasgo de las mujerzuelas, ¿no? No tienen la paciencia tampoco de insistir con hombría. El insistir es sombría, y esto lo pueden tener también las mujeres, naturalmente. De hecho, la relación sexual en sí es un vaivén de insistencia y contundencia. Y la única paciencia que tienen, pues, es la pasiva y huidiza. Huyen y pasan de todo, o quieren pasar y quieren huir, ¿no? Son auténticas mujerzuelas. Luego no hablan con desparpajo, o bien hablan golpeándose el pecho. Eso es propio de las mujerzuelas también. No hablar con desparpajo. O bien ser una ruinera, como se dice aquí, golpeándose el pecho. Y ojo porque una voz altilla, una voz más alta que otra, ya suena para ellas a grosería. Y luego no te dicen tampoco la ofensa que sintieron cuando tú le dijiste algo, ¿no? O le hubieras podido decir algo, o le hayas dicho algo que tú no creías que le ibas a sentar tan mal. Pero ellos no te dicen nunca la ofensa que sienten. Pero sin embargo sí te la guardan y maquinan, ¿no? En el caso de un murciélago, el primo de mi mujer, pues eso fueron una falta de respeto a mi persona tremenda. Y todo el mundo se creía a él que giraba en torno a él, ¿no? Vinimos nosotros a los dos años, le vuelvo a llevar a su prima y no asomó ni siquiera por allí. Y es un rasgo también de las mujerzuelas que creen que todo el mundo gira alrededor de ellas por un trabajillo de esclavo que tenga, ¿no? Tampoco cuando llegamos nosotros a Colombia, pues fuimos nosotros los que debimos ir. Entonces, en lugar de ir hacia nosotros en el aeropuerto, fuimos nosotros a la casa de mi suegra. Y yo cedí porque se puso a llorar mi suegra. Entonces, pues me dio compasión y llevé a su hija. Pero el hombre que había allí, un cocodrilo de mucho cuidado, con una boca ancha, verdaderamente tremenda, pues no la dejaba ni hablar a mi esposa para expresar cómo nos habíamos sentido por ese ninguneo, ¿no? Entonces, no deja el cocodrilo que la mujer hable con su madre, que mi mujer hable con su madre. Hay otro caso de un cholao que nos tomamos y encima que lo pago yo y invito a la madre, a su suegra, a esta chicanera, que tiene nada más que chicanería y huían todas, todas las tías de mi madre, de la administración de la Torah. No les convenía tampoco que indagara mucho, vaya a ser que, que indagara mucho, vaya a ser que yo me cerciorara de quién soy proféticamente. Entonces, una vez fuimos a una tarde en cholao y yo le di mi cholao, mi cholao, para que ella no tuviera que esperar a la madre de mi esposa. Y aún así, la madre de mi esposa me reclamó, como si es que yo quería que su madre se tomara otra cosa o algo. Me sentí tan mal que allí mismo, en el establecimiento donde fui a pagar, descorazonado totalmente, pues por poco me sacan información, los de allí, del establecimiento, de todo lo que era y de todo lo que tenía. Que había gente al tanto ya para oler sangre. Entonces las mujerzuelas, las que son mujerzuelas, pues prefieren una paliza a un diálogo coherente. Prefieren callarte y callarse ella y que sea la vida un entierro. No me acuerdo cómo se llama ahora la palabra, un entierro, un sepelio. Como si fuera toda la vida un sepelio y prefieren una paliza a un diálogo, que es lo que más sana, coherente. Yo jamás, a todo esto, jamás he golpeado a una mujer y quizá no pudiera yo dejar de culparme si lo hiciera. Y también otro rasgo y el último que vamos a mencionar hoy de las mujerzuelas es que sueltan el órdago para decir. Es decir, un órdago es aquello que es muy duro de hablar. Entonces ellos dicen, este se muere, ese se muere, no tiene solución, no tiene solución, ese ya está muerto, se ha muerto, ya, ya está muerto. Pues eso es lo que, esa clase de órdago es lo que gusta a este tipo de mujerzuelas. Por cierto, miren aquí qué preciosidad, en la foto, que los ojos se alegran, quieran uno o no quieran. Y quizá haya más mujerzuelas sin destapar tanto que así destapadas. De todas maneras nos alegra la vista y nos es honroso decirlo porque señal que somos hombres y que todavía hay hombres en esta vida. Así que un abrazo fuerte y sigan ahí en sintonía. Un abrazo para todos.